Las figuras del exlíder soviético que había por toda Ucrania poco a poco fueron cayendo. El PIS que formó parte de la Unión Soviética aprobó leyes para eliminar los símbolos de su pasado comunista, lo que llevó a muchas personas a derribar las estatuas de Lenin o en algunos casos transformarlas drásticamente. El PIS que formó parte de la Unión Soviética aprobó leyes para eliminar los símbolos de la Unión Soviética aprobó leyes para eliminar los símbolos de la Unión Soviética.